De la fecha, en el primer compromiso viernes, San Martín le ganó a Cienciano. Bien por San Martín, pero creo que el Diamante Uribe, mi amigo, a quien le mando un gran abrazo, no quedó tranquilo. Además llegó el Uribe, impresionante, porque es un equipo lento. De buena posesión de pelota, pero Montaño, Marinelli, tienen buen manejo, pero tienen un andar lento en la cancha para el fútbol moderno. Sí me gustan sus dos volantes de contención. Bueno, Marinelli asiste a Santiago Silva Jerez, y este marca el primero del equipo de San Martín. Con eso le bastó al equipo de San Martín para debutar ganando. Tiene buen pase, Montaño, como esta jugada para los colombianos, dos colombianos que se meten en la cancha. El gol de Perea, me gustó en Cienciano, Gary Correa. Es importante empezar bien, es importante, pero no es más importante que terminar mejor. Así que esta fiesta recién empieza, hay mucho por hacer. ¿Son candidatos? ¿Cómo vas a hacer? Grande, Julio César Uribe, un abrazo enorme para él. Y me quedo con dos jugadores en la cancha. Uno que perdió, Gary Correa, me gustó, buen pie, y también Iris Córdoba, el lateral por derecha de San Martín, que hizo un buen partido. A mí me gustaron Bayón y Uvierna. UTC le ganó Melgar 1-0 y mira lo que le ocurrió a Miguel Mosto. Terrible. Yo creo que no hay mala intención de Begazo, pero no debió correr penal en todo caso. Claro, eso es lo que tenía que haber cobrado. Bueno, ya había fuera de juego, me parece que no había. Bueno, pero no hay intención de Begazo, ¿no? Ahora es arriesgado, es imprudente. Está una amarilla, no pienso que una arreja, porque definitivamente no hubo intención. El árbitro adicionó seis minutos en este compromiso, y justamente en esos minutos es que anotaría el tanto la victoria del UTC de Cajamarca. No estaba Leao Butrón en la cancha porque está lesionado, ojalá que se recupere pronto. Arrancó Begazo, que ya ha jugado bastante en el torneo pasado, que es un buen arquero, pero tuvo esta jugada fatal. Creo que sale de manera irresponsable Begazo. Sin mala intención, pero irresponsable. Y a los 92, Rafael Farfán, recién llegadito al UTC de Cajamarca, y sus 38 años, tres puntos UTC. Se le ha realizado una tomografía, la que no revela situaciones de mucha gravedad. En el choque cayó con el hombro y la región cervical. Eso le produjo la tensión cerebral. Juan Aurich, para más adelante. Primero, Sport Huancayo frente a los Caimanes, uno de los 0-0-0-0 de la jornada. Decepcionó Huancayo de la mano del profesor Córdoba, ¿no? Porque Caimanes es el enjamín del fútbol peruano. Casi la mete Sotillo en su intento de sacarla. Bonita la camiseta del Huancayo, tiene ahí un toque distinto. Córdoba impresionante, con camisa rosada, corbata blanca y cuatro aretes en cada oreja. Me sorprendió que no comenzara Rosel. Ingresó después. El beso, el abrazo de Juan Vidal con Alberto Chochera Castillo, ex 10 de Municipal y otro 0-0. San Simón frente a Unión Comercio. Me sorprende más allá de que sean locales que San Simón. Esto es increíble. Lo que se pierde es rey. Jesús Rey es tu piñán. Hijo de Eduardo, ¿no? Claro. Crack de cracks, Eduardo. Habilidoso, puntero de universitario. Bueno, el hijo le falta gol, está clarito. Cuando recién apareció en la UDC iba a jugar en el Bayern de Múnich. Jugó el Mundial aquí en Perú, ¿recuerdas? El 17, claro que sí. Lamentablemente es estancado y se pierde un gol de manera increíble en el compromiso diputado en el 25 de noviembre de Moqueda. ¿Tú sabes, Omar, cuál es la máquina de afeitar que usa Messi? Obviamente. ¿A ver cuál? Te lo cuento en este instante. Gillette, obviamente. Pero, por supuesto, Messi es el mejor del mundo y por eso tiene que afeitarse con lo mejor. Gillette prestó barba a tres, porque solo Gillette te da la confianza para mostrar de qué estás hecho. Así es, así como Messi, tú también usas Gillette Presto Barba a tres, la mejor desechada de Gillette que cuenta con tres hojas de diseño abierto para facilitar el enjuague y darte una afeitada más rápida y al ras. Y lo mejor de todo es que ahora puedes encontrar tu Presto Barba a tres de Gillette en una edición limitada de fútbol en los principales centros y autoservicios. No se lo pierdan. ¿Qué esperan para usar Gillette Presto Barba a tres? Muy bien, hacemos una pausa y venimos rápidamente. La debacle de la U frente a la Vallejo. Los insultos racistas también a Luis Tejada, los absurdos insultos racistas al panameño. Y la deplorable actitud de los hinchas en Huancayo. La historia de Dinga, el brasilero víctima de estas agresiones. Habló esta mañana.